Este camionero, esta persona de la Escuela de Belvil, que es transportista, trabaja en Generaldeza, en la Saitera, uno cuando hace la indagatoria no tuvo un contacto estrecho esta persona con el positivo de Generaldeza. Tuvo una distancia de 2 o 3 metros, esta persona no compartió ni la mano, ni mate, ni comida, ni nada. Sí hay que recalcar de la responsabilidad de este ciudadano que apenas llega, él informa al 103, al COE local del 103, se le notifica a través de la policía, la policía, como es en forma habitual, nos notifica a nosotros, al municipio, se le hace el seguimiento, se pone en contacto con esta persona, esta persona se aísla de forma automática, con recomendaciones del municipio, y el día de la fecha se le hizo el hisopado como corresponde. La persona, al día de la fecha, está asintomática, sin ningún cuadro compatible con COVID, ni mucho menos. Sí hay que recalcar, primero, la responsabilidad civil y social que tuvo esta persona de informar. No tenemos que entrar en pánico ni hacer una alcaciaría de brujas de la gente que está ingresando a la ciudad. Sí pedimos, por supuesto, la responsabilidad, bien digo, de lo que es llamar al 103 y comunicarse, porque ahí sí le cabe una responsabilidad penal al ciudadano que no informa de que ha ingresado de una zona roja a una zona blanca. O sea, vemos permanentemente gente que está viniendo de Buenos Aires, de otras localidades, que están con autorizaciones, porque, por ejemplo, los camioneros están autorizados para viajar. Pero las personas que no tienen esa autoridad o esa autorización tienen la responsabilidad y el compromiso de avisar. Es una de las formas de hacer el seguimiento y los controles. Cabe aclarar que en el municipio se están haciendo permanentemente hisopados, que no quiere decir que sean positivos ni mucho menos. Es la forma de controlar y de que no se nos escapen casos y de prevenir los ingresos a la ciudad. Que tampoco estamos exentos de que la localidad de Belville pueda ingresar un caso. Esto justamente es una pandemia a nivel mundial, a nivel global, y en localidades, como vimos en Tierra Sierra, que venían perfectamente sin ningún caso, y tuvieron la mala suerte de que con un caso solo se ha vuelto a fase 1. ¿Se entiende? Por eso lo voy a repetir. Acá lo que hay que apelar es la responsabilidad y el compromiso de todos los ciudadanos de no salir en forma innecesaria, de evitar las conglomeraciones, las juntadas en forma innecesaria, como bien digo. Pero bueno, estamos en esta situación, que es algo general, algo mundial, y vemos que está complicado Buenos Aires, y nosotros tenemos gran gente, gran cantidad de gente que va a Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.